Creo que fue un bonito partido, creo que los primeros minutos nos costó acoplarnos al ritmo de juego, pero creo que el equipo fue intentando hacer su estilo de juego, hacer, a proponer, y bueno, gracias a Dios se nos dio el resultado. Esos primeros minutos hubo mucha imprecisión en la salida, y ahí el equipo de San Marco les estuvo causando algún daño. Al final conseguí una anotación producto de esos errores que se cometieron. Segundo tiempo lo corrigieron y ya se evitaron de esos problemas. Sí, yo creo que empezamos muy apuradas, creo que no estábamos haciendo el nivel de juego que tenemos, el estilo de juego que tenemos, creo que estábamos corriendo para todos lados y no teníamos la posición de balón como debíamos. Obviamente existen errores y un error que nos costó un gol, pero bueno, creo que a seguir trabajando, tratando de mejorar, porque de aquí en adelante ya se viene lo mejor del torneo. Y muchas gracias a ustedes siempre por el apoyo que nos brindan también, y bueno, gracias también a la afición que se nos hizo presente el día de hoy, y bueno, parte de nosotras creo que no nos queda más que seguir trabajando y seguir mejorando para lo que viene del torneo. La verdad sí, gracias a Dios se nos dio la oportunidad nuevamente de poder obtener el resultado a favor de nosotros. ¿En base a qué se logra hoy ese resultado, Saman? ¿En base al trabajo, a la actitud que se le pone a cada partido? Un segundo tiempo donde hubo mucha mejoría, mucha precisión en recuperación de pelota y en los pases, ¿y eso benefició bastante? La verdad sí, el cambio de actitud que se tuvo del primer tiempo hacia el segundo fue bastante, y se notó demasiado la mejoría. Y ahora pues a prepararse, porque el próximo fin de semana tendrán otro partido de local. Pues sí, la verdad, continuar trabajando durante la semana para poder obtener un resultado favorable nuevamente. Cuando necesito untar o preparar postres, uso margarina cremi, porque el sabor es mejor con cremi. Conoce más recetas en nuestra página de Facebook.